Hace como 5 años atrás yo tomé la decisión de reconstruir mi motor. Fue una de las decisiones grandes que yo he tomado. Voy a hablar de 3 decisiones que he tomado de categoría mayor. Yo tomo la decisión de reconstruir ese motor en base a experiencias del pasado, lágrimas que he tenido que derramar a lo largo de este trabajo, de una carrera que he tenido y yo tomo la decisión por experiencia vivida del pasado y decido invertir alrededor de 35 mil dólares en ese motor. Fue un poquito menos de 35 mil, 34 mil 604 dólares con 84 centavos para serles exactos. Y yo fui objeto de críticas. Muchísima gente me criticó que por qué yo tomaba la decisión de comprar un motor, de reconstruir un motor y no tomaba la decisión de comprar un camión nuevo. Muchas críticas. Yo vieron las críticas. Se me llamó, se me escribió al email que si yo estaba loco, que por qué nadie entendió. Pero, más sin embargo, cuando yo logro tomar esta decisión ya por último, esta que estoy tomando ahora, la última decisión, no por último, la última decisión grande, también he sido lleno de críticas, también. Pero la primera decisión que yo tomo me estabiliza a mí a un punto increíble de mi vida. Me sacó de un hoyo ese camión. Yo corrí alrededor de 600 mil millas. Póngala a un dólar y cincuenta. Estamos en los labios de un millón de dólares en bruto en ese tiempo. Eso es poniéndolo por debajo. Porque hubo, hubo años súper, que dieron muchísimos frutos. Y aún así, pasó el tiempo y todavía hay personas que se acuerdan de esa decisión y todavía no entienden el por qué. Lo primero que le voy a responder en este video es que el por qué simplemente lo tiene que vivir cada persona. Las decisiones que toma un hombre la toma en base a lágrimas o trompezones que ha dado a lo largo de la vida. Y emanan ideas, instintos, que de ahí yo tomé esa decisión. La cual me fue bien, me llevó a donde estoy ahora y me estabilizó cien por ciento económica y emocionalmente. Una familia fructífera que han nacido dos bebés después de todas esas decisiones. He tomado otras decisiones, he podido invertir y estoy aquí. Muchos se refirieron a que tenía que dejar el fundillo sentado en una silla para pagar esos treinta y cinco mil dólares y perdí mi tiempo porque lo invertí en aquel camión. Después de eso, yo tomo la decisión de comprar una casa porque la enfermedad esta que vino no me permitió hacer la remodelación de la casa porque en ese tiempo no se estaba dando permiso de construcción nada más y nada menos que para viviendas nuevas y edificios comerciales. Eran los únicos permisos que se estaban dando. Tomo la decisión de comprar y específicamente un personaje también se me acerca, busca la forma de hablar conmigo y decirme que si yo estoy loco de hacer una inversión como esa incluso después de eso que esta va a ser la respuesta, así mismo lo voy a poner al video la respuesta de Luisín Jiménez que Luisín Jiménez lo que hizo fue dar un mensaje es un locutor dominicano para aquellos que no sepan quién es una persona que da mensajes específicamente en el mayanero al tiempo, al tiempo que ya yo tengo como unos meses viviendo en la casa me manda un corte de Luisín Jiménez dejándome decir que yo he tomado la decisión peor de mi vida en comprar mi casa ¿por qué? porque una casa hay que durar 30 años pagándola y Luisín en forma jocosa se refiere a que un camionero tiene que dejar el fundillo también en la carretera para pagar los 30 años de una casa me mandaron el corte exacto así después yo vi la entrevista y yo me alimenté y me di cuenta que el mensaje es más profundo de lo que las personas querían que yo viera una vez más tratando de decir que la decisión que ha tomado mi persona y mi esposa que siempre la hemos hecho en conjunto ha sido ha sido errónea ¿por qué? porque para usted obtener una casa en este país hay que durar 30 años para pagarla ya yo queriéndome educar al no saber leer ni escribir correctamente yo me pongo a buscarme como yo puedo adiós libros me pongo a educarme en YouTube aquí y respeto mucho este tema de YouTube y este video espero que lo vean hasta el final porque voy a hacer otras declaraciones por si acaso hay alguno confundido y me pongo a autoeducarme yo mismo y me doy cuenta que si uno pone X capital X cantidad de dinero al capital de una propiedad usted a la larga la va a terminar pagando más rápido y a la larga va a pagar menos interés y esta persona siempre ha querido son fanáticos gente que te sigue pero todo lo que tú haces ellos te quieren manillar como si tú fueras un equipo de pelota o un equipo de soccer vuelve el fanático otra vez a recargarme con el pedacito Luisín y mire que nosotros tenemos casa no dormimos en ella tenemos casa piscina no nos disfrutamos en ella tenemos carro no lo disfrutamos porque hay que dejar el fundillo en la carretera todo eso es válido y todo eso se respeta todo eso es válido y todo eso se respeta pero más sin embargo con mi educación y con una ley que he pasado con mi esposa entre ella y yo ella dijo aprobado yo dije aprobado decidimos poner una X cantidad a esa propiedad al capital aparte del pago aparte del pago si yo no hubiese tomado la decisión mía por mis propias necesidades por mis propias consecuencias vividas ya de vida por los propios por los propios resultados que ya he venido teniendo prueba y error en mi vida pues quizás la casa que en el tiempo dio firmar los papeles costaba trescientos cinco mil dólares que ya hoy día por esa razón le debo doscientos treinta y ocho mil es decir mi casa yo tengo ahí alrededor de sesenta y ocho mil dólares en ganancia aparte la mejora que le he hecho y aparte un descontrol de precios que hay en este país que ya valen casi cuatrocientos mil o los cuatrocientos mil dólares que le quiero decir si yo escucho el mensaje de Luisín o escucho el mensaje de ese fanático sin yo discernir yo mismo en mi propio pensamiento cuadrado quizás yo le tomo miedo le voy a hablar de la decisión del camión que esta es la que he tomado al final tomo miedo no me meto en la casa viviera rentado y ahí si no tuviera nada lo que le quiero decir es que los errores que uno va cometiendo al final te van apalancando la vida siempre siempre y cuando tú sepas administrarte y te pongas el propósito te lo propongas finalmente este camión se me mencionó a mí en el 2019 en el año 2019 Gil me dice a mí me comentas estas cosas y vino la enfermedad todo se suspendió se metió en la carga a 6 dólares la milla para qué voy a a vivir a vivir para qué voy digo yo a vivir pagándole el 6 o el 9% a una persona que me va a dar una carga de 6 pesos si yo la estoy considerando hacer peso durante la enfermedad cogí mi camino se olvidó todo quedó bien hasta hace dos semanas que se me hace una oferta Gil no anda buscando ni quiere vender camiones Gil no quiere dolores de cabeza con gente que no entiendan el negocio que se busca el choferes choferes que yo he hecho todos estos 5 años por más de 5 años que dice es que yo coloco en una vía pública que se llama youtube los movimientos que yo hago personal en base a lo que yo he discernido yo mismo no en lo que ha discernido nadie por mí sino en lo que yo logro discernir con mi esposa y de mi propio pensamiento en bases a los errores de antes y errores y pruebas que he pasado entonces que le quiero decir a mí él me vende un camión y yo he forzado el bingo para que alguna otra persona lo compren porque porque lo han escuchado ahora bien los redentores del mundo muchos redentores del mundo quieren dejar dicho que tenga yo cuidado por esa persona porque puede ser que yo engañe a personas o él engaña a personas y mi imagen se vea afectada mi imagen se vea afectada primero cada oveja busca su prado busca su linaje si yo he confiado en él es porque esa persona tiene que tener un parecido a mí es lo primero primero lo conozco más de 10 años he trabajado y nunca ningún cheque me ha me ha rebotado de él no meto la mano al fuego por nadie pero es mi experiencia vivida él busca choferes soy yo forzando el bingo ahora a mí si yo quiero 10 camiones me lo vende por como yo he quedado con él no sé si me voy a entender por mis resultados ahora bien eh si yo mostré el camión y muchas personas entienden que yo me estoy buscando un dinero con él o que yo estoy promocionándolo yo duré 5 años hablando de esa persona que cada vez que me saludaba en un live yo ponía desde mi whatsapp su número sin ningún interés y sin ningún beneficio por gratitud por gratitud por gratitud entonces que es lo que ha molestado que yo me monté en un camión en el 2023 y que y en un mercado supuestamente malo que los números no dan yo no estoy mandando a nadie que compre camiones no lo estoy mandando es lo que necesita es choferes y él no quiere bregar con gente que no conozca en este negocio él no quiere soy yo que he forzado el bingo a veces en algunos casos yo creo que es una persona buena are you sure José yo creo que es una persona ¿estás seguro José? yo creo yo creo aunque después salgan de una forma u otra en 10 años que he trabajado intermitentemente con ellos solamente ha habido una querella económica y finalmente el que salió ladrón fue el chofer porque cuando él enseñó las pruebas que él enseñó las pruebas de la querella que ese chofer me recarga a mí que esa persona que aquí le había robado mil dólares él me dice no él echó mil dólares en tal bomba en tal lugar ah pero es que la tarjeta se parecía la tarjeta se parecía de fuel a la mía y yo parece que tuve una confisión y mejor esa persona le quedó debiendo algunos 89 pesos si no más recuerdo nada que no le convenga ni siquiera como chofer yo nunca me meto en un compromiso entre medio del día que usted haga o no él paga entre mil 500 a dos mil dólares yo enseñó los números míos ayer mucha gente duda en que se hagan los 7 mil dólares yo lo dejo a su a su tarea a su tarea lo que pasa es que aquí todos tenemos que bailar con las lindas y con las feas y si usted no bailó con las feas en el tiempo bueno pues en el tiempo malo no quiera bailar con las lindas esto es un negocio de experiencia para gente que lo conozca yo puedo vivir con 7 mil dólares 5 mil dólares al mes y viviría y no cambiaría mi estilo de vida porque nunca he creído la película siempre he vivido en un marco de respeto yo he vivido en el marco de la realidad y he ido creciendo paulatinamente y he salido de un hoyo si a mí me sobran mil pesos de este camión yo vivo normal si a mí me sobran dos mil mañanas yo vivo normal si a mí me sobran tres mil dólares yo vivo normal simplemente tomo una decisión por comodidad primeramente comodidad podré ir a ver a mis hijas a California tendré cosas nuevas de qué hablar podré hablarle de un motor diferente podré hablar de otros temas darle otros números con base si yo no lo pruebo y yo no lo digo de qué le hablo de qué vida de experiencia le hablo ya para mí esto es una realidad esto es una realidad cada vez que yo he tomado una decisión he sido avalanchado de críticas y he seguido para adelante y ninguna de las decisiones me ha ido mal ahora yo conozco el cobre que yo bato yo conozco el oro o el cobre que yo estoy batiendo entonces concéntrense en ustedes concéntrense en 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 crecer independientemente yo tomo mis riesgos y seguiré tomando mis riesgos yo no tengo que ver con meterme a veces en un negocio que no conozco y que no sé y he perdido y he ganado pero tomo mis riesgos tomé otro tomé otro él no anda buscando ni quiere choferes porque eso es un problema perdón dueños ahora choferes todo bien y gratituamente por otros beneficios que yo he conseguido a lo largo de la vida yo 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 no lo he promocionado por cinco años de gratis y siempre seré agradecido a esa persona hasta el día de hoy él a mí no me ha fallado ahora haga usted su propia relación con cada quien construya usted no le ponga la mano a lo ajeno cada quien construya su propia relación con cada quien gente buena y gente mala hay de todos los países hay de todos los países cada quien debe hacer y debe construir su propio récord y su propio crédito por mí se pueden poner la carga mañana a 90 centavos y yo tengo la fórmula yo sé dónde están las cargas y yo sé dónde la va a buscar y yo sé dónde yo estoy donde yo estoy ahora cargando además ustedes venlo pero para acá nadie quiere venir nadie quiere venir para acá y yo vengo muerto las risas y doy gracias a Dios por los que no quieren venir ¿por qué? porque de aquí entonces yo salgo a tres pesos la milla pero entonces me preguntan ¿de dónde tú la consigues la carga? tienen que hacer su diligencia cada uno tienen que hacer su 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 tienen que masticar tienen que meter la comida y masticársela yo no puedo darle la comida y también moverle la quijá para aquí donde yo estoy ahora todos los choferes que vienen vienen tirando chupis vienen tirando chupis aquí donde yo estoy ahora todos los choferes llegan maldiciendo este lugar pero yo llego sonriendo a mí me escaparon una sola vez cuando yo vine la primera vez me escaparon porque casi me vuelvo loco para llegar aquí pero voy a pelear conmigo después que yo llegue al lugar la segunda vez ya no va a haber problema que he hecho descubrí que aquí se puede venir cuando él me llamó fulano tú puedes ir para allá el despacho pero ese es el patio mío ahí 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 conozco yo ahí está fulana de tal que es la que la que mueve la carga pero yo he hecho mi diligencia yo he hecho mi diligencia se pueden poner a 90 centavos la milla y como quiera va a haber forma de cómo sostenerse en este negocio lo que pasa es que uno no puede dar la receta usted tiene que buscar su propia receta y buscar su propio ingrediente así es la vida si no me hubiese metido en la casa no 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 hubiese tenido yo tengo doscientos y pico mil dólares en equity y cuando viene a ver yo tengo otra casa por ahí y nadie lo sabe y cuando viene a ver si yo tengo doscientos mil dólares en un bolsillo si no lo hubiese metido no lo hubiese no hubiese experimentado y si no hubiese hecho el motor no hubiese podido comprar la casa y mucho menos ahora montado aquí cada decisión que uno toma es en base a sus propios resultados errores y trompezones que uno da en la vida eso es todo lo que hay muchas gracias